El UFO pasa La, 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 la... Mama Africa Mama Africa Mama Africa Is coming to the sky ¡C liez, liez, liez! Atae, homba, ma na nom Of Africa ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!